A tres meses y nueve días del asesinato del director de investigación y análisis de la Fiscalía Regional de Morelia, Rogelio Arredondo Guillén, el procurador de justicia, José Martín Godoy Castro, dijo solo se tienen órdenes de aprehensión sin cumplimentar. El pasado primero de julio, Rogelio Arredondo Guillén fue asesinado de un tiro cuando llegaba a su domicilio en una de las zonas más exclusivas del sur de Morelia. Días después de este crimen, trascendió entre mandos y elementos de las policías locales que podría tener relación con el asesinato del jefe regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado, Enrique Rodríguez Rodríguez, quien fue acribillado el 13 de junio de 2017 cuando viajaba en una camioneta de su propiedad sobre la avenida Camelinas de esta misma ciudad a manos de dos pistoleros. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.